Producir un litro de gasolina magna cuesta 7 pesos con 50 centavos y se vende a los ciudadanos en 13 pesos con 57 centavos. El diferencial corresponde a impuestos que cobra el gobierno. Por lo tanto, la federación pudo bajar el costo de la gasolina para beneficiar a la población, expresó el senador José Rosa Saizpuro Torres. El gobierno para el 2015 va a tener 209 mil millones de pesos de ingresos por IEPS, que es el impuesto sobre producción y servicios especiales. La gasolina, ¿cuánto nos cuesta producirla? En promedio de 7, 50 más o menos. El resto son impuestos prácticamente. Entonces, el gobierno bien pudo haber bajado el costo de la gasolina para beneficiar a una buena parte de la sociedad. Queda claro que esa es una acción con un sentido eminentemente recaudatorio. Y ahora, si bien es cierto, la banda va a fluctuar entre más 3, menos 3. No deja de haber un riesgo de que la gasolina a partir del próximo año pueda subir, aunque sea de acuerdo al índice inflacionario. Que puede bajar, sí puede bajar, pero hay un riesgo también muy alto de que pueda subir. Todo dependerá de cómo estén los precios internacionales del petróleo.